santo 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 queridos hermanos contemplemos la infinita bondad de dios en la creación de los ángeles diario de santa faustina numeral 1741 o dios que eres la felicidad en ti mismo y para esta felicidad no necesitas a ninguna criatura ya que eres en ti mismo la plenitud del amor pero por tu insondable misericordia llamas a las criaturas a la existencia y las haces partícipes de tu felicidad eterna y de tu eterna vida interior divina que vives tú único dios trinitario en personas único dios trinitario en personas en tu insondable misericordia has creado los espíritus angélicos y los has admitido a tu amor a tu familiaridad divina los has hecho capaces de amar eternamente aunque los has colmado o señor tan generosamente el resplandor de tu belleza y de amor no obstante no ha disminuido nada tu plenitud o dios ni tampoco su belleza y amor te han completado a ti porque tú en ti mismo eres todo y si los has hecho partícipes de tu felicidad y les permites existir y amarte es únicamente gracias al abismo de tu misericordia a tu bondad insondable por la cual te glorifican sin cesar humillándose a los pies de tu majestad y cantando sus himnos eternos santo 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 bendito al abismo de tu misericordia a 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 tu misericordia Hola mis amigos en esta meditación sobre los ángeles queremos reflexionar sobre su participación en la liturgia o sea en la liturgia de la iglesia como ustedes saben en el antiguo testamento Moisés tuvo una visión de la liturgia celestial de la liturgia que los ángeles celebran en el cielo como ellos adoran a Dios y entonces Moisés hizo como una copia pero la verdadera liturgia liturgia significa un culto una obra pública o sea un culto que todos lo hacemos en común o prácticamente la liturgia católica de la iglesia la entendemos como una obra de Dios donde Dios está actuando donde Dios está presente y esta liturgia ahora Cristo nos trajo como dicen los textos Cristo trajo un himno del cielo a la tierra y ahora celebramos y ahora celebramos la verdadera liturgia el verdadero culto a Dios donde Cristo es el sumo sacerdote Él es el celebrante principal los demás somos solamente instrumentos el sacerdote no actúa nunca en propio nombre siempre es instrumento de Dios cuando celebra la misa la eucaristía porque según nuestro concepto católico y bíblico la misa es la representación del único sacrificio de Cristo que Él ofreció por nosotros en la cruz porque murió por nuestra salvación pero los frutos de esta muerte que Él mereció por nosotros porque murió por nuestros pecados eso se aplica en la liturgia en el bautismo nos son aplicados los méritos de Jesucristo somos bautizados en su nombre Dios Padre nos acepta nuevamente como sus hijos adoptivos y por eso en esa liturgia Dios actúa y santifica a su pueblo o sea hay dos dimensiones en la liturgia una que da de arriba hacia abajo y otra dimensión de abajo hacia arriba o sea nosotros criaturas adoramos a Dios le ofrecemos culto ofrecemos sacrificios a Dios nuestra voluntad nos sometemos y reconocemos la autoridad de Dios adoramos a Él de esta manera eso significa liturgia es por un lado el culto pero también al mismo tiempo tiene su dimensión de arriba hacia abajo Dios a través del mediador Jesucristo santifica a su pueblo y ahora queremos en esta meditación considerar cómo los ángeles participan en este culto y en esta santificación de la creación de las criaturas los ángeles también son santificados por la liturgia de Jesucristo y la liturgia celebramos a través de los sacramentos y podemos dar una breve definición de la liturgia cuando nos preguntamos qué cosa es la liturgia se dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo o sea Cristo se manifiesta a través de símbolos y señales visibles en la liturgia como en el bautismo se derrama agua sobre el niño es como algo visible que indica una realidad invisible una acción divina una acción del Espíritu Santo porque en este momento el Espíritu Santo transforma la persona el alma del niño en un hijo de Dios eso solo Dios lo puede hacer nosotros colaboramos nos disponemos para esa acción de Dios eso es propiamente la liturgia ahora cómo participan los ángeles ya en el Antiguo Testamento en la Biblia encontramos que los ángeles participan en el culto de los seres humanos pensamos al inicio de la historia Caín y Abel ofrecen cada uno un sacrificio a Dios uno es aceptado otro es rechazado el sacrificio de Abel es como lo mejor de su rebaño que él ofrece él es un pastor y el humo del sacrificio sube al cielo y eso indica que Dios había con agrado aceptado ese sacrificio ahora ¿dónde aparecen los ángeles como sacerdotes como ministros de la liturgia o como los queremos llamar en la Biblia y en la tradición de la Iglesia Católica? los ángeles cuando se manifiestan y simplemente también tienen como ciertos símbolos para que nosotros podamos tener alguna idea porque cuando Jesús habla del reino de los cielos él también habla en parábolas hace comparaciones porque nosotros no somos capaces para imaginar una realidad espiritual si no tendríamos alguna comparación física material una imagen de colores de formas físicas y eso también lo hacen los ángeles porque son espíritus pero cuando se manifiestan o entran en comunicación con el hombre nos pueden por ejemplo iluminar la conciencia hasta hablar en los sueños como aconteció en el caso de San José entonces los ángeles también participan de alguna manera espiritualmente en la liturgia y para que nosotros podamos comprender algo de esa participación también pueden manifestarse como lo vamos a ver ahora en los ejemplos de la Sagrada Escritura el gran teólogo Santo Tomás de Aquino él dice en cuando nosotros seres humanos ejercemos un sacerdocio sacramental con signos visibles los ángeles al mismo tiempo realizan un ministerio invisible y que hacen en ese momento Santo Tomás dice primero los ángeles disponen a los fieles nos abren el entendimiento por ejemplo cuando se escucha la palabra en la liturgia de la palabra el ángel nos acerca la palabra nos abre la visión hacia las cosas divinas Cristo es quien abre el libro de la historia y donde está Cristo también están los ángeles eso nos dice el catecismo y si Cristo viene a celebrar con nosotros como celebrante principal entonces también los ángeles están presentes participan por su propia entrega también ellos se ofrecen ofrecen sacrificios espirituales ofrecen un culto a Dios y al mismo tiempo transmiten la santidad de Dios en cuando nos iluminan nuestra conciencia y Santo Tomás dice también que ellos ejercen su ministerio litúrgico en cuando nos purifican nos iluminan y nos lleven a la perfecta unión a la unión con Dios entonces vamos recorrer primero el antiguo testamento conocemos el sacrificio de Abel ahí no se manifiesta ningún ángel pero en el sacrificio de Abraham ahí cuando Abraham ya saca el cuchillo para matar a su hijo entonces el ángel del cielo lo llama y le dice como dice en Génesis capítulo 22 no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios ya que no me has reosado tu hijo tu único el ángel así habla en el nombre de Dios y ahora lo frena a Abraham para que no ejecute ese sacrificio pero eso ya indica que los ángeles están acompañándonos observándonos en nuestra vida aunque no los vemos pero en ciertas situaciones críticas podemos decir entonces también los ángeles intervienen después del sacrificio de Abraham en el libro de Génesis encontramos otros dos ejemplos de la participación de los ángeles en el culto en el libro de los jueces en el capítulo 6 tenemos el caso de Gedeón cuando el ángel aparece y lo corrige porque había hecho una cosa errada después le da confianza para que va reunir su ejército con los 300 hombres para librar el pueblo de la esclavitud o de los enemigos y en agradecimiento Gedeón quiere ofrecer a Dios y al ángel un sacrificio un sacrificio de alimentos y lo coloca sobre una piedra una roca y entonces dice aquí el texto capítulo 6 21 de jueces el ángel de Yahvé extendió el callado que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña que consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Yahvé desapareció de su vista aquí queridos amigos tenemos un ejemplo el ángel representa a Dios que se da un fuego o que cae fuego sobre el sacrificio el sacrificio se consume como lo tenemos más tarde en el sacrificio de Elías cuando Elías hace caer fuego en el cielo allá también podemos presumir la presencia o la actuación de los ángeles o sea sería el espíritu de Dios ciertamente pero también el espíritu santo actúa a través de los ángeles los ángeles son colaboradores del espíritu santo como lo escribe San Basilio en su obra sobre el espíritu santo porque San Basilio precisamente fue uno de los grandes padres que habían preparado el concilio de Constantinopla en el año 381 donde se definió la divinidad del espíritu santo y en esta obra entonces también habla de los ángeles en el capítulo 16 y escribe que el espíritu santo es como el dirigente del coro y atraviesa a los ángeles o sea ilumina actúa a través de los ángeles usa a los ángeles como sus instrumentos y entonces son también colaboradores en cuando el espíritu santo actúa o sea el ángel podía producir este fenómeno de hacer caer fuego del cielo y así también aconteció en el caso de Gedeón capítulo 6 de jueces el ángel la acción del ángel indica que Dios había aceptado esta ofrenda de Gedeón entonces Gedeón eso le causó bastante confianza y tenemos otro en el capítulo 13 en el caso de Manué o Manuaj que es el padre de Samson y él o mejor dicho su mujer recibe primero una visita del ángel y ella fue a la casa para hablar a su esposo y Manué el esposo entonces salió al campo y comienza una conversa con el ángel y el ángel le anuncia el nacimiento de su hijo Samson y también entonces este casal él con su esposa quieren también ofrecer como algo en agradecimiento como un sacrificio también un alimento entonces también en el capítulo 13 versículo 19 dice tomó pues Manué un caprito y una ofrenda los ofreció sobre una peña al señor entonces el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manué y de su mujer porque aconteció que cuando la llama subió del altar hacia el cielo Manué y su mujer vieron al ángel de Yahvé subir en la llama del altar entonces se postraron en tierra claro después también estaban con miedo dijo oh vamos a morir porque hemos visto a Dios la gloria de Dios bueno fue solamente un ángel pero también aquí pasa lo mismo el ángel como acabamos de leer la llama sube del altar hacia el cielo y junto con la llama también sube el ángel y desaparece entonces aquí indica también que Dios había aceptado con agrado esta oferta este sacrificio de alimento claro hay otros ejemplos en el antiguo testamento que indican la presencia de los ángeles en el culto Moisés recibió el culto de Israel más tarde el rey Salomón construye el templo y también allá coloca imágenes talladas en madera de ángeles sabemos que sobre la arca de la alianza había dos esculturas de dos querubines que son ángeles del segundo coro y los querubines entonces tenían el templo era como de una largura de 24 metros y dicen en el primer libro de reyes cubrían la arca de la alianza y en todas las paredes del templo también dentro y fuera se encontraban estas imágenes de los querubines hay esta prohibición de no hacer imágenes o sea imagen de Dios porque a Dios nadie podía imaginarse no es materia es un espíritu entonces por eso sería una blasfemia hacia una imagen de Dios pero en el Nuevo Testamento cuando Jesús reveló que Él es hombre que se encarnó entonces podemos hacer una imagen de Jesús y por tanto tenemos una imagen de Dios y si Jesús también nos reveló la Santísima Trinidad en el Nuevo Testamento entonces también ahora tenemos alguna idea cómo imaginarse a Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y por tanto una imagen también ayuda para nuestra imaginación para adorar mejor a Dios entonces ya no existe esa prohibición de no hacer imagen de Dios bueno quedamos con los ángeles de los ángeles no había prohibición pero si todo el temblo de Salomón por fuera y por dentro estaba adornado de imágenes de ángeles de querubines significa que ellos tenían una clara conciencia que en nuestro culto del pueblo de Israel también participan los ángeles y si seguimos el antiguo testamento encontramos los ángeles también en los salmos y después en los libros de los profetas todos conocemos esta pasaje del profeta Isaías en capítulo sexto cuando él tiene esa visión y ve los serafines es el primer coro de los ángeles que cantan santo 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 y después un serafín como sabemos se acerca y purifica con la brasa con el carbón ardiente los labios del profeta para que él pudiese enviado y proclamar la palabra el mensaje de Dios a su pueblo pero esa visión se realiza en el templo indica que también aquí los ángeles están donde está Dios donde hay un culto un lugar sagrado donde los hombres ofrecen sus oraciones esa visión también entró en la liturgia católica en la santa misa en cuando el sacerdote lee el evangelio o el diácono entonces se inclina antes a hacer una oración y antes en la antigua misa el sacerdote reza como el profeta Isaías purifica mis labios y mi corazón así como purificaste con una brasa los labios del profeta Isaías para que yo ahora puedo anunciar dignamente tu santo evangelio entonces también el sacerdote pide esa intervención de los ángeles en la santa misa precisamente para prepararnos para preparar también los corazones de los fieles cuando escuchan la palabra de Dios hay realmente una colaboración de los ángeles en los sacramentos especialmente en la misa como vamos a ver enseguida entonces dejamos el antiguo testamento por un lado hay muchas apariciones de ángeles pero pasamos al nuevo testamento porque nuestro tema ahora es sobre la liturgia y esa participación de los ángeles también los cristianos tenían tenían clara conciencia que cuando nosotros nos reunimos para rezar para celebrar el culto divino también participan los ángeles eso lo leemos primero en Lucas cuando aparece San Gabriel junto al altar eso todavía sería antiguo testamento pero está en el nuevo testamento Zacarías ofrece el incienso el sacrificio de la tarde y aparece el ángel San Gabriel en el evangelio de San Lucas y ustedes conocen el diálogo por lo menos podemos presumir que el ángel está donde hay un altar donde se ofrece culto también en el libro de Daniel cuando aparece San Gabriel viene volando a la hora del sacrificio de la tarde por eso tenemos esa relación San Gabriel es como un ángel sacerdotal o por lo menos un diácono o algo algún ángel que está destinado para el culto divino y participa de modo especial en el culto divino eso vamos a hablar todavía cuando hablamos de los tres arcángeles ahora en modo general entonces Zacarías el ángel está en San Pablo en la carta a los querintios primera carta capítulo 11 también San Pablo da una alusión que los ángeles están presentes en las reuniones litúrgicas de los cristianos precisamente el contexto no vamos a entrar en la exigencia de esa carta de ese texto sino simplemente responder donde se celebra el culto los ángeles nos observan y ven como nosotros también respetamos las normas litúrgicas porque la liturgia es una obra que es revelada por Dios no viene de nosotros mismos no es una improvisación una obra humana es revelada por Dios y tenemos que obedecer a esa revelación y por tanto también los ángeles son como testigos cuando nosotros celebramos liturgia sacramentos cualquier sacramento los ángeles participan lo mismo también nos dice San Pedro en su primera carta primer capítulo versículo 12 habla de los ángeles que se inclinan profundamente con con gran deseo quieren observar lo que está aconteciendo el misterio que estamos celebrando y los ángeles ven mucho más profundo que nosotros las cartas de San Pablo también la carta a los hebreos nos recuerda 1.14 los ángeles son espíritus litúrgicos su vida es liturgia es culto a Dios es adoración y cuando nosotros adoramos también los ángeles vienen y oran con nosotros en el capítulo 12 en la misma carta San Pablo o el autor de la carta a los hebreos escribe ustedes se acercaron a la ciudad celestial a la Jerusalén Jerusalén del cielo a los millones de ángeles a esa congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo o sea el contexto es porque se supone que la carta a los hebreos fue escrita después del año 70 y en el año 70 llegan los romanos destruyeron el templo en Jerusalén y entonces se acabó ya no había más sacrificio no había más culto y los cristianos también que habían ido a participar en el culto de los judíos entonces también estaban tristes y esa carta a los hebreos en la verdad quiere ser como un cierto consuelo que quiere decir ustedes no se preocupen aunque ahora ya no tenemos sacrificio de animales ahora tenemos un culto mucho más perfecto algo mucho mejor estamos ahora en el cielo arrepatados al cielo para hacer compañía asociados a la comunidad de los ángeles en el cielo donde nosotros ahora podemos participar y ni vamos a hablar del libro del apocalipsis donde se celebra una liturgia celestial especialmente en los capítulos 4 y 5 cuando San Juan es arrebatado al cielo el ángel le muestra una puerta él mira a través de la puerta y ve esa gloriosa liturgia del cielo donde están millones de ángeles los 24 ancianos que son seres humanos y también los 4 seres vivos que conocemos de la visión del profeta Ezequiel del antiguo testamento 4 querubines y otros grupos de ángeles los 7 ángeles con las trompetas los ángeles con los 7 selos etcétera y más tarde otros capítulos que hablan de la liturgia celestial y al final del libro capítulo 20 y 21 entonces aquí es la cuando baja la Jerusalén celestial y San Juan tiene esa grandiosa visión de la liturgia como los ángeles todos cantan esta alabanza tan bella tan hermosa en el cielo bueno podríamos hablar mucho sobre el apocalipsis y buscar algunas interpretaciones hay muchos comentarios pero es claro ese es nuestro objetivo primero saber si los ángeles están presentes cuando nosotros celebramos en la iglesia la liturgia miramos ahora fuera de la biblia algunos escritos unos escritos del tiempo de Jesús los siglos primero segundo que se llaman escritos apócrifos o hablamos miramos más un poco la tradición judaica o judía donde ellos veneran los ángeles de los judíos en el tiempo de Jesús en el Nuevo Testamento conocemos varios grupos están los fariseos los satuseos y también hay otro grupo los diseños y como ustedes probablemente saben en el siglo pasado 1947 se encontraban en el desierto de Qumran en la tierra santa estos papiros que son del tiempo de Jesús cosas muy antiguas pero muy hermosas y en este entre estos escritos se encuentra el Antiguo Testamento en hebraico texto original o sea muy antiguo códices también otros escritos apócrifos los famosos libros de Enoch y también hay un libro que aparecen quince ejemplares en estas cuevas que tiene el título la liturgia angélica del sábado los judíos sabemos celebran el sábado el día de la liturgia para ellos ahora que pasa o cual es el objetivo de que haya quince ejemplares significa que para esa comunidad de los diseños fue un libro muy importante el contexto era como no estaban de acuerdo con el culto y sus abusos en el templo de Jerusalén ustedes saben en el evangelio Jesús hace una purificación del templo porque había mucha profanación abusos de este lugar tan santo y los diseños no estaban de acuerdo con esa falsa liturgia se retiraban al desierto para celebrar la verdadera liturgia con los ángeles y en estos libros invocan a los ángeles invitan a los ángeles adorar con ellos y en el judaísmo conocemos una cosmología como ellos se imaginan el cielo una estructura de siete cielos siete grados diferentes donde hay diversos coros de ángeles donde hay diversos lugares Jesús mismo habla en el evangelio en la casa de mi padre hay muchas moradas muchas habitaciones entonces el primer cielo es el más bajo es el firmamento San Pablo San Pablo en la segunda carta a los corintos nos habla del tercer cielo conozco un hombre que fue elevado hasta el tercer cielo algo muy hermoso experimentó cantos palabras que ninguna lengua humana podía expresar y más arriba no solo en el tercero sino en el cuarto cielo cada cielo tiene un nombre y el cuarto se llama Sebul y Sebul significa el templo celestial y ahí los judíos se imaginaban ahí está el sumo sanzatote y quién era el sumo sanzatote en el antiguo estamento el acángel Miguel y en esos escritos apócrifos se encuentra dice aquí en un texto por ejemplo es una oración que reza el sanzatote humano puertas del Sebul ábrense ahí donde está erigido un altar celeste donde Miguel el príncipe de los ángeles ofrece el sacrificio del incienso también en otro texto dice que Miguel está ahí ofrece también las almas humanas o sea los hombres que mueren después los ángeles los llevan y los presentan ante el juicio ante el trono de Dios los ángeles y los ángeles Gracias.